Enfermera, ya quiero ver a mi bebé. Quiero tenerlo en mis brazos. Sí, sí, claro. Le estoy dando los últimos retoques. Pero no tarde más. Me desespero. De seguro es igualito a su padre. Sí, por supuesto. Si supiera. Tu papá va a quedar muy sorprendido cuando te ve. Ven de conmigo, mi amor. No conmigo, papito rico. Yo te doy lo que quieras. No, mi amor, mírame. Yo te llevaré al cielo. A ver, a ver, chicas. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias por su interés, pero... Mi corazón ya tiene dueña. Pero puede tener dos. No, no, no. Con permiso. No, mi amor, ven. ¡Shh! Mi amor. Mi amor, dile a tu club de fans que te dejen tranquilo, que ya vinieron por ti. Tranquila, mi amor, que tú eres la dueña de mi vida. Te amo. Yo también. Vamos, mi amor. Yo no sé. Es tan hermoso, pero con unos gustos rarísimos. Chicas, ella no es competencia para mí. Ya lo verán. ¡Ya sé! ¿Qué les parece? La que gana se lo queda. ¡Hecho! ¡Woo! Ya verán que va a ser mío. Mi amor, ¿qué tienes? A ver, mi amor. Yo no quiero que te sientas mal. Tú sabes que tú eres la única dueña de mi vida. Sí, mi amor, pero... Tú sabes que la gente no para de hablar cosas. Eso no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Tú y este bebé hermoso que está en camino son mi adoración. Te amo. Entonces, ¿nos vamos? No, no. Vamos. ¡Ay, mira, mi amor! Está hermoso para nuestro bebé. ¿Vale, chame ver, mi amor? ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Pero por qué frenas así? Mi amor, creo que atropellé a alguien. ¿Pero qué cosas dices? ¿Te encuentras bien? Ay, qué coincidencia. Eres tú. Te enviaron como un angelito para que cuidaras de mí. Pero, ¿qué te pasó? Tuve un accidente. ¿Cómo pueden haber mujeres que no se aman a sí mismas? ¡Aquí! Mayito, espera, por favor. Necesita mi ayuda. ¿Mayito? Qué atento que eres. No conocía esa parte de ti. Mira, te voy a ayudar a cruzar la calle porque yo tengo que regresar con mi esposa. No, 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 no. Tú tienes que quedarte aquí conmigo. Mira cómo estoy. No puedo, mira. Por aquí tengo algo que te va a ayudar para que cojas un taxi y así puedas ir a tu casa. Mayito, ¿de cuándo acá me llamas por mi nombre? Mi amor, cálmate. Nada más estaba siendo amable con ella. ¿Acaso no te das cuenta que te está viendo la cara? No es posible que me deje aquí y se vaya con esa mujercita. A ver, mi amor. ¿Está lejos? Está muy buena, mi amor. Ay, qué lindo poder pasar aquí juntitos. Los tres, mi amor. Sí, mi amor. Muy felices. A ver, mi amor. ¿Tú también? ¿Tú también? Sí. ¿Tú también? ¿Qué vas a hacer? ¡Respétame! ¿Acaso no ves que él es mi esposo y que yo estoy esperando un hijo de él? Mi amor, cálmate. Estás embarazada. Te puede hacer daño. ¡Eres una salvaje! ¿Acaso no te da vergüenza meterte con hombres casados? No. Porque un hombre como él merece una mujer como yo. ¡Cálmate! No hagas eso. ¿Es en serio? ¿La vas a preferir a ella? Pero solo mírala. ¿Acaso estás ciego? Sí. Mi amor. Mi amor. Ay, me duele. ¿Estás bien? ¿Qué haces parada? ¡Llama a una ambulancia! No, 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 no. No, no. Yo me voy de aquí. Me voy. Ay, mi amor. Cuida de nuestro bebé, por favor. Sí, mi amor. Ven, ven conmigo. Me duele mucho. No te preocupes. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Enfermera, por favor. Ya deme mi hijo. Sí, ya va, ya va. Ay, no sé por qué tarda tanto. Ya vale, dijo. Hay tanto apuro. Ay, ya quiero tener a mi bebé en mis brazos. Mi amor, mira, te traje los pañeros. Aquí está su retoño. ¿Pero qué significa esto, Mayito? Al parecer es tu hijo. O eso creo. Pero ¿por qué es así? Porque al parecer alguien se estuvo divirtiendo mucho. Le fuiste infiel. Porque ese bebé no se parece en nada a ti. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Mayito? Yo siempre te di tu lugar. No puedo creer eso de ti. Bueno. Tal vez ni cuando crees que ese niño tenga el color de su papá. No puedo creerlo. Bye, bye. Ay, mi amor. Pero, ¿qué te hicieron? Esto es pintura. Pero esta bruja me va a escuchar. No puedo creer lo que a mí se me ha hecho. Tranquilo. La verdad no pensé que ella fuera capaz de ser pintada después de todo lo que le has dado. Y que ella ha querido hacer pasar a ese niño como tu hija. Pero no te preocupes. Estoy aquí para lo que necesitas. No puedo creerlo como lo consiguió. Seguramente le hizo brujería. Porque no se haya fijado en su belleza. Obvio que no, si yo soy más bonita. Mira quién salió. Seguramente está ardida. Porque le quitaron al marito. Eso sí, de ley. Ey, ¿a dónde crees que vas? Te recuerdo que esa mujer te fue infiel. Suéltame. No, pero ¿cómo me vas a dejar aquí sola? Amiga. Mayito, yo... ¿Pero qué fue lo que pasó? No te acerques a mi hijo. Tú ya tomaste tu decisión. Déjanos en paz. Mi amor, yo pensé que... No, tú no pensaste. Solo actuaste. Claro. Caíste con mi ingenuo en su trampa. Sí, mi amor, tienes mucha razón. Fui muy... Muy ingenuo. Amiga. Pero que poco te duró tu noviecito. Ay, nada de eso. Es solo por el bebé. Y también dudé de ti. Lamento decirte que ya es demasiado tarde. Mayito, por favor. Una segunda oportunidad. Pues no parece. Ay, 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 cállense ustedes dos. Ahora van a ver quién es quién. ¿No crees que le vas a hacer caso? Vamos a ver. Mi amor. ¿Pero cómo se te ocurre dejarme ya solita? Mis amigas pueden... ¡Cállate! Tú eres una manipuladora. ¿Y ustedes dos? ¿Que no pueden ver a una familia siendo feliz a su manera? ¡Suéltame! Están tan vacías por dentro Que solamente les importe el físico. Mi amor, pero... Ay, amiga, solo un problemita, ya saben. Lo normal. Aprender a amar más allá de las apariencias es una búsqueda que nos invita a profundizar en nosotros mismos y en los demás. Nos anima a mirar más allá de las máscaras que todos llevamos y a descubrir la autenticidad que se esconde por debajo.